Es importante también poder notar que cuando yo hago una caja de impresión eléctrica o yo hago un control, es muy importante que el control esté en el primer piso. De manera que si hay un incendio, si hay un problema, se pueda tumbar el break exacto y no se tenga que subir desde un, no tengamos que subir de escaleras hasta allá pasé un control. Tenemos que tener un acceso rápido. Si se fijan también en las estructuras, cuando yo hago una estructura yo necesito que las columnas que tenemos ahí abajo se puedan alinear con el hueco y el dintel. De manera, yo sé que quizás en la cámara no lo pueden ver, pero si se fijan bien, la columna no está alineada. Aquí también pasa lo mismo. Entonces yo necesito que se puedan alinear. Para eso lo que va a pasar es que vamos a tener que rellenar nivel para que se puedan alinear. Todas estas esquinas, todos los internes deben de estar plomo, deben de estar plomo. Y aquí lo que se busca es que cuando yo mira el ángulo que tenemos aquí, no puede haber 89 grados, ni puede haber 90, tiene que estar 90 grados. No hay que tener 95, porque si está 95, lo que va a pasar es que cuando coloquen la pieza del piso, entonces va a haber que rellenar. O va a haber cortado. Si yo sé que el ancho de mi antesala, de aquí a allá, por ejemplo, va a tener 6 metros, yo necesito colocar un múltiplo de 50 para que el piso me quede de manera paralela y no tener que recortar aquí en la esquina o allá. Lo mismo va con la profundidad. Yo necesito saber a qué profundidad voy a tener mi vista para que sea homogénea. Entonces, en esta doble altura que tenemos, si yo tengo la vista hacia allá, fíjense que la vista más bonita hacia allá, yo necesito saber qué tanta sala que tengo de familia, me debe de albergar todas las personas que están en las tres habitaciones que están aquí. Pero también el espacio me tienen que dar para yo poder colocar un sofá cama. No, que se construya la loja y cuando aumenta el sofá cama, no me cabe. ¿Cómo hacemos? Me doy a entender. Fundamental. Vamos a bajar un poquito hacia abajo con la escalera. ¿Qué yo busco en la escalera? El ancho de cada escalón tiene que ser 16.5. Si le pongo de más, me voy a cansar y si le pongo de bueno, me puedo regalar. Entonces, en la altura, no tanto en la estructura, sino ya cuando se coloque el piso, aquí va a estar la estructura, vamos a tener un mortelio, vamos a tener el piso. Ahí debe de ser 16.5 de manera que funcione y así podamos tener escalones homogéneos. Yo tengo que hacer el planteo en las escaleras para yo poder darme cuenta de eso. Cuando voy bajando la escalera, tengo que saber que en el giro, en el giro de la escalera, tengo que mantener la arista de la escalera con el último escalón, porque esto puede causar un accidente en la noche. Entonces, necesito alinear el giro de la escalera con el escalón y así me doy cuenta que funciona porque tengo los 30 centímetros que llevo un pie. Entonces, si aquí tengo ya los 30 centímetros, este calón es lo que tenemos que alinear con la loceta. Vamos bajando la escalera. Cuando me coloco aquí, si ustedes se fijan, todo el espacio, todo el espacio que voy a tener hacia atrás debe ser un concepto totalmente abierto. O sea, lo que estoy buscando es que en la misma entrada yo pueda percibir el alto de la casa y en este gran salón, que es donde supone que vamos a tener mayor cantidad de gente, pues yo pueda tener esta doble altura. Pero, a nivel de piso, este piso, ok, sé que cuando lo voy a apamientar, voy a tener un nivel de una torta de concreto. Y luego voy a tener la loceta. Yo necesito que entre la loceta del piso final ya y el tope del linter, tengamos 2.10 centímetros, 2.10 metros. Porque si tenemos menos de 2.10 metros, esa puerta va a haber que cortarla, ok. Y si tenemos demás, aquí va a haber un espacio entre el piso que hay que llenar. Entonces, ya sea una puerta que sea más ajustada, una puerta fuera de formato. Entonces, debes tener claridad con eso. Otra cosa, aquí importante, que yo necesito que las estructuras, cuando yo pongo una columna, se coloquen en el mismo eje del muro. Porque esto de fase, lo que me enteran, es que incongruencia al momento de yo colocar un mueble, ok. O al momento de colocar los pisos, porque voy a tener que romper. Lo ideal, es que la pared se mantenga así. Totalmente lista. Y si voy a tener una hendidura hacia adentro, la tengo, fíjense aquí, del lado de la ventana o la puerta que tengo. Es fundamental para que no pase lo que está pasando aquí, ok. Fíjense. En este paso, yo analizo, qué fue lo que pasó con el pañete. Ustedes se fijan que aquí en el pañete, que vino la colega, se corteó. ¿Por qué? Porque salen estas grietas en los muro. Estas grietas iniciales, como estas grietas que ustedes ven aquí, ok. Como la ven aquí, en este punto. Se fijan aquí, se la ven aquí, y la ven aquí arriba. Es que el cemento, normalmente, cuando se echa, aprieta. Cuando el cemento aprieta, y no hay suficiente cantidad de cemento, entre esos espacios, lo que se queda es la arena, y por eso se agrieta. Pero yo no necesito saber, que la terminación de un pañete en mi estado debe tener lo suficiente que se agrieta, para que cuando aprieta, no se quede en esta grieta, ok. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y qué es también lo que pasa aquí. El tema no es tener un grosor alto de losificación. Fíjense que aquí se rompió hasta adentro, ok. El tema es que haya más moléculas de cemento que de arena, para que el tema funcione. En este caso, fíjense, que en la casa, se hizo un movimiento de tierra. Ahora, es muy importante saber, que este movimiento de tierra que yo tengo aquí, yo me puedo dar cuenta, ok, del nivel de tierra. Esto es un buen ejercicio, porque aquí estamos viendo cómo, cuando yo corto la tierra, vamos a tener una capa vegetal, que es esta que ustedes ven aquí. Otra capa de tierra, y una capa de astilla. Y si sigo bajando, se sigo bajando, comienzo a encontrar la piedra, fíjense aquí. Comienzo a encontrar la piedra, que es la que yo no puedo romper con la mano, y ya más para abajo está el muro sólido. Cuando yo tengo que lidiar con esto, así nos pasan estos suelos. Yo necesito bajar hasta encontrar la roca, la piedra, donde me puedo apoyar, y sobre la roca me apoyo. Ahora, cuando bajo, y en vez de apoyarme en la roca, me estoy apoyando en este terreno que es cohesivo, que yo me hundo, o sea, en esto que lo puedo quitar, normalmente el muro lo que va a hacer es que se va a bajar. Y si el muro se baja, como está bajando aquí en la estructura, ese muro va a coartear la pared. Y esa cuarta pared me va a debilidad, la pared. Me doy a entender. Cuando yo hago un muro, como este, o una estructura como esta, en este momento, esta estructura que tiene una separación de 80, ¿ok? De 80. Lo que está hecho sencillamente es para aguantar peso vertical, ¿ok? Aquí está hecho para aguantar peso vertical, porque la separación de la acero está de 80. Ahora, cuando yo tengo un muro como este, yo tengo que hacer una estructura que me aguante peso horizontal, de manera que esa fuerza que hace el muro cuando llueve, esa fuerza que hace la tierra cuando empuja, este muro la puede aguantar. Entonces, tengo que tener una viga de amarre en la parte de arriba y en la parte de abajo del muro para que me sostenga. Y la estructura de las columnas de este acero debe ser más junta. Antes decíamos, o tomábamos la decisión del acero en lo que yo más o menos pensaba. Ya hay sistemas estructurales que me calculan mi nivel de acero. Por ejemplo, si yo tengo tres columnas, yo puedo estar seguro que de toda esta columna, esa está de más. Porque entre ese apoyo, ese apoyo, esa viga me iba a aguantar de forma natural. ¿Qué pasó con esta columna? ¿Y qué pasó con aquella? Si no me cuenta, si no tenía un plano o no tenía una distribución, esta columna la pagué de más y aquella también. Cuando yo analizo todo el acero que hay aquí y analizo lo que tengo abajo, es un gran dinero de más que estamos perdiendo. Entonces, le digo todo esto porque en la medida que tenemos conciencia con cómo distribuir el acero, pues yo puedo ahorrar más en mi proyecto. Entonces, es un poquito seguro en función de mi gusto, pero sin desperdicio. Lo mismo va a pasar con esos aceros aquí. Si se fijan, allá arriba tuvieron el acero hasta ese punto, ¿ok? Pero sin embargo, el dintel que está atrás no llegó hasta la columna. De manera que todo eso se va a partir de ahí, pues sencillamente se fue perdido. Esto es sencillamente por un tema que se ha ido improvisando en la casa con los años. Han pasado por la mano de varios constructores. Han hecho una cosa, otra otra y al final no hubo un plano, no hubo un cálculo estructural, no hubo un plan eléctrico. Y por eso decía Chuchu que la falta de planificación es el inicio de esta casa. Entonces, ¿qué es lo que se debió hacer antes de comenzar a poner un blog? Pues tener un arquitecto que haga todo el diseño completo de manera que sencillamente cuando se va a obra, no se improvise, sino a imprimir lo que ya el arquitecto pensó y plasmó como diseño. Que va muy ajustado al tipo de suelo, que va muy ajustado a la orientación del sol, a los vientos, miren cuando ustedes vienen, y que va muy ajustado a los gustos y objetivos de ustedes como clientes, como dueños. Porque no somos médicos y lamentablemente para operar tenemos que buscar al cirujano, que es el que nos puede ayudar. Pero cuando no buscamos un cirujano, y buscamos mi tía, para que en vez de usted, que cuando yo me sano, sigo enfermo, 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 el gato ya veo. Este video es solamente lo que tiene que ser el interés, que nos despierte la conciencia, que así sepamos tomar la dirección adecuada cuando tenemos un tipo de proyecto como este. Vamos a ir por aquí, mirando.